DK Premi produciendo El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuadro comiéndote a veces Como en los viejos tiempos Que rico sería esto Imagínate en mi cuadro comiéndote a veces Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuadro comiéndote a veces Como en los viejos tiempos Que rico sería eso, baby ¡Gracias! 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 Gracias.